Los Emonstruitos en La Persona Más Importante Me quiero, no me quiero. Me quiero, no me quiero. ¿Qué haces, Toti? Estoy decidiendo si me quiero o si no me quiero. Claro que te quieres, Toti. Es que a veces estoy triste y todo me sale mal. Toti, creo que tienes un problema de autoestima. ¿Auto qué? La autoestima es lo que pensamos de nosotros mismos. Nos ayuda a valorarnos y sentirnos bien. Vamos a mejorar tu autoestima. ¿Qué cosas son las que te gustan de ti? Pues que soy azul y que mi piel brilla. Es una piel preciosa. ¿Y qué cosas haces bien? Sé relajarme cuando lo necesito. ¡Qué bueno! ¿Qué otras cosas? Soy muy inteligente y puedo resolver los problemas pensando mucho. Y también ayudo a las personas con mi picadura. ¡Exacto! ¿Ves cuántas cualidades buenas tienes? Ah, pero otras cosas no me salen bien. Por ejemplo, no sé prepararme sola mi almuerzo. Ya aprenderás. Además, nadie es perfecto. Lo importante es no hablarte mal cuando te equivocas. Y en vez de fijarte solo en lo malo, pensar en todo lo bueno que tienes. Además de dar cariño a la familia y amigos, nos tenemos que dar cariño a nosotros mismos. Porque somos la persona más importante de nuestra vida. Tienes razón, Fofi. Muchas gracias por ayudarme con mi autoestima. Ahora me siento mejor. Entonces, ¡hay que querernos! Y ustedes, amigos humanos, ¿tienen una buena autoestima? Gracias. Gracias.